¿Qué onda? Mi nombre es Miguelón y hoy estoy un poquito, nomás tantito encabronado, enojado, molesto, bueno no tan molesto ¿verdad? Pero pues si un tantito pues inconforme y la razón por la que estoy medio inconforme es por lo siguiente, la película después de Lucía que se supone que se estrenó el día de hoy con una premier reglando aproximadamente unos 2500 boletos y no es que más en el distrito federal y en el área metropolitana Y pues bueno, la película ganó el Festival de Cannes 2012 junto a varias películas francesas y pues de todo el mundo realmente Y yo honestamente creo que la verdad sí se merecía que ganara, obviamente ganó digo, o sea no es que no haya ganado sino que bien ganado la verdad Porque se atrevieron a exponer un tema que pues últimamente yo no he visto que expongan y el tema es el bullying y creo que es un tema que aunque más lo mencionan en este país por lo menos Es más frecuente que lo veamos, entonces yo creo que si es una película que habría que ver, los chavos que llegaron a, pues ahora sí que a tiempo para que le regalaron su boletito en Cinépolis Pues pues reflexionen un poquito, yo creo que ya hay que cambiar, ¿no? De estas actitudes mediocres en donde yo me burlo de ti, en donde yo te quiero aplastar y pues etcétera No, yo creo que ya hay que ser un poquito más maduros, cabrones, en serio, ya, yo creo que hagan conciencia que este 2013 pues va a estar bastante fuerte Que más que eso, va a estar muy fuerte porque pues el presidente que tenemos para empezar, digo ya tenemos porque pues ya está electo, ¿no? Pues ya qué chingada se le va a hacer, pero pues el presidente que tenemos como que pues no mucha gente lo aceptó Yo en lo personal no lo acepté, digo Pues es que, ¿qué más que las pruebas que se dan, no? Digo, es como ser imbécil y decir que uno está mal, ¿no? Y bueno, si alguno de los que están viendo este video es periodista, pues... Y... No, no me consiguieron ningún borrego ni nada, pero pues... Pues ya, lo he hecho, he hecho Más bien ya, el que me lo he tomado también Este... Y pues vamos a apoyarnos, ¿no? Digo... En este 2013 yo creo que la clave para que México estabilice Pues no es tanto de que el gobierno nos sigue explotando, de que nos calle la boca y así Sino que más bien es que nosotros como personas de verdad, de verdad nos apoyemos Y este tipo de cosas vienen desde esto, desde este tipo de ejemplos, de este tipo de películas Desde la escuela O sea, yo creo que sí hay que apoyarnos en todo aspecto Siempre Y la clave para ser tan chingones como los chinos Que bueno, ahorita la verdad están pasando por un momento muy feo, la verdad Con esto de la nueva religión Bueno, o sea, la gente que... Que pues está siendo torturada públicamente, ¿no? Pues sí está gacho, ¿no? Yo digo que sí está gacho porque pues... Eso es más como de la época medieval Oye, pues no... Se supone que ya evolucionamos Entonces... Y digo fieles Porque pues yo creo que la solución Probablemente ahorita está en... Chingarle duro O sea, trabajar duro Y más con esto de la reforma laboral Pues pues... Dios quiera que no la aprueben Si ya la aprobaron Que la verdad no estoy muy enterado Pero... Si ya la aprobaron Mientas hay que ya Ponerse al tiro Y si no, pues... Aprovechemos que no, ¿verdad? Y... pues... Hay que echarle ganitas Vamos para adelante, ¿va? Y pues... Hay que apoyar en serio esta película Porque pues... Queda para los sprites Y si Precious ganó No estoy diciendo que Precious haya sido mala Precious fue una... Chulada de película Pero... También fue mucha reflexión, claro Pero este... Yo creo que sí se la merece Porque sí ha habido otras películas mexicanas Que joder... Nomás... Se hacen de la vista gorda Los huellos Este... Pues más que eso Es mi... Humilde punto de vista Es mi primer video No sean gachos Comenten Gracias Les pido Chao Mucho éxito Adiós